Bienvenidos a Internacional News. Dale like a este video. Karol G se transformó en una hada para su debut en la Met Gala 2024. La bichota hace realidad sus fantasías y se une a los latinos que brillaron en la alfombra roja. Luego de múltiples rumores sobre la aparición de la cantante colombiana Karol G en la Met Gala 2024. Finalmente, la bichota llegó a la alfombra roja, donde convivió con cientos invitados exclusivos en el Museo Metropolitano de Nueva York. Karol G utilizó un vestido de Marc Jacobs con prótesis en sus orejas, como una especie de hada salida de un cuento de fantasía. Lo divertido es que a su salida del hotel, se cubrió con una gran cortina colgante para no mostrar su look. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.